¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de Secretario Legislativo del Área Legal y Técnica del Consejo Liberante para el que habéis sido propuesta? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. ¿La patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Secretaria Legislativa del Área Parlamentaria del Consejo Liberante para el que habéis sido propuesta? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Señora Mercedes Redero, ¿Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Secretario Legislativo del Área Administrativa del Consejo Liberante para el que habéis sido propuesta? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Señor Celindo Jesús Barrera, ¿Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Secretario Legislativo del Área de Comunicación Pública e Información Parlamentaria del Consejo Liberante para el que habéis sido propuesta? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden.